Venga, hablamos ¿Cómo traduces tu debut ahora con los potros? Un nuevo desafío para tu carrera, ¿no? Sí, sí, la verdad que Que contento Porque venimos Este, saliendo de una pretemporada Fuerte, muy buena Este, queríamos empezar con el pie derecho Este, hoy Gracias a ellos se logró, también Este, darle los méritos a A Maratón, que Que es un rival muy difícil Que está muy bien dirigido, que tiene muy buenos jugadores Y que está jugando muy bien ¿Qué podemos esperar de este potros con un triunfo como este? Arrancando el tornado con todo lo que se viene Mira, potros va a trabajar, creo Estoy seguro que partido, partido a partido Este, hoy logramos nuestro objetivo Tenemos que Que cambiar el chill rápido Disfrutamos hoy Disfrutamos hoy Y bueno Este, ya mañana pensar en la Copa Centroamericana, de verdad que Que se nos viene también La tenemos ahí a la vuelta de la esquina Y bueno Queríamos empezar con el pie derecho Como te decía al comienzo Y gracias a Dios lo logramos Creo que Que potros va Va a pelear El título Es la mentalidad Que, verdad Con la Con la que trabajamos día a día Pero como te repito Este Vamos a trabajar partido a partido Gracias bonito Mayor King Todo lo agradecido Gracias